Estamos aquí en Campuzano acompañando a miembros de la Asociación de Vecidos, en este caso con su presidente Fidel y miembros de dicha asociación. Quizás una de las reivindicaciones más antiguas y más insistentes de este pueblo de Torladega era la comunicación de la Iglesia San Miguel que tenemos enfrente a nosotros con el bulevar radial que tenemos detrás. Y la comunicación es a través de este vial, que como pueden ver ustedes es un vial tremendamente estrecho en el que dos coches no caben a la par y el objetivo de ello ha sido desde el primer momento actuar desde el equipo de gobierno con una sola intención, cumplir aquellos requisitos y aquellos compromisos que adquirimos con los distintos ciudadanos en los distintos pueblos y barrios de Torladega. Ha sido una actitud mantenida de una manera firme y constante por el concejal de obras y de barrios Fercinco Trueba y lo más importante es que esta obra sí es cierto que nos ha costado un poquito más, nos ha costado un poquito más porque detrás de nosotros verán ustedes que hay una finca y hemos tenido francamente problemas para lograr la expropiación de terrenos de esta finca. No se llegó a un acuerdo con los propietarios, se tuvo que ir a un justiprecio por el juzgado y ahora por fin ya ha puesto el juzgado cuáles han sido el precio adecuado y el ayuntamiento está en disposición de adquirir la finca. Como el proyecto también existe para que el vial este se pueda realizar, nosotros tenemos claramente en la cabeza que esto puede estar perfectamente empezarse a hacer a partir de enero y terminarse en este mismo año. Luego yo creo que esta es una muy muy buena noticia para los vecinos de este pueblo de Campuzano. Además hemos venido a presentar un balance con otro tipo de actuaciones como puede ser la acción de unas aceras que también eran necesarias cerca de la farmacia y quizá otra de las zonas más, otro de los motivos más importantes o demandas más importantes de esta asociación de vecinos es que los talleres municipales instalados en una determinada zona de este pueblo tenían una estructura, lo que es el perímetro de los mismos, que con el desarrollo del pueblo ha condicionado mucho el desarrollo de los viales y estaba francamente estrecha, tampoco entraban dos coches de manera que se pudieran cruzar en el mismo vial. Los talleres municipales son cosas serias, una cosa que hay que tentarse mucho las ropas antes de poder trasladarlos a otro lugar porque hay que buscar un lugar adecuado para la instalación de los mismos y además un lugar con una amplia cantidad de metros cuadrados para poder llevarlos a cabo, en este caso 3.500 metros cuadrados para construirlos. Los hemos conseguido en el polígono tan los viernes gracias a la actuación del gobierno de Cantabria que por la insistencia del Ayuntamiento de Torlavega, en este caso del equipo de gobierno y del alcalde que les habla, pues hemos conseguido un precio muy especial, francamente un precio que era inmejorable, como consecuencia de ello ha sido aprobado este precio por parte de todos los miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Torlavega. Están preparados ya todos los papeles, están preparando ya todos los proyectos para que se produzca el traslado de estos talleres municipales al polígono tan los viernes. En el momento que esto se produzca, que también puede tener lugar yo creo que a finales del año en curso, ya la estructura viaria de un campuzano se cambiará radical, porque todas estas calles estrechas y angostas que dificultaban el paso, no solamente a los vehículos como digo, sino a cualquier vehículo de emergencia, sea una ambulancia o sea un vehículo de salvación de incendios, pero lo que está claro es que hay muchas zonas en el campuzano que no podían acceder por la tipología propia de este pueblo que tiene muchas fincas alrededor con sus huertas. Yo estoy francamente satisfecho del trabajo hecho por mi equipo de gobierno, de mis concejales, en este caso del concejal Francisco Trueva, así como de todos ellos, porque no olvidemos que también el equipo de gobierno es el que ha tenido que negociar con el gobierno Cantabria, en este caso de cablo de los talleres. Alguna otra actuación también ha tenido lugar en este pueblo de campuzano, pero yo quiero que, como ha sido el concejal que ha estado presionando una manera resistente a esta alcaldía para que esto se llevara a cabo, que sea el que él precise otras actuaciones que han tenido lugar aquí o de algún detalle más de las que yo les he comentado. Me siento mentalmente feliz, te lo digo así, Fidel, porque es que se han puesto ya por fin las piedras, o por decirlo de alguna manera, la línea de salida, para que todo esto en este año, si Dios quiere, en este año en curso, que está bien a finales de este año en curso, a principios del siguiente, todo esto puede estar ya, si la gente trabaja y trabaja a buen ritmo, no cabe la menor duda que estará todo realizado, aquel compromiso que contigo adquirimos. Quedan algunas intervenciones más que se han realizado en las últimas reuniones de la Unión Vecinal, uno de los mandatos que nos dijeron la Unión Vecinal es que, como todos sabemos, el pueblo de Campuzano es uno de los pueblos más abandonados de Torra Vega, era un debe que teníamos y un compromiso que adquirió el alcalde desde principios de legislatura, y bueno, hay mucho todavía que hacer en Campuzano, pero yo creo que hemos dado unos pasos importantes para ir mejorando la calidad de vida en este pueblo. Entre las actuaciones que se han realizado ha sido el asfaltado en las calles del barrio San Lorenzo, una zona que estaba muy degradada también en el firme, le hemos puesto todo el firme nuevo y ha quedado muy bien y con mucha satisfacción por parte de los vecinos. Como bien ha dicho el alcalde, una demanda de muchísimos años que es el entorno de la farmacia de Campuzano, que vamos a hacer las aceras, que van a empezar, si no pasa nada, el día 7 empezará esa obra ya, que se lo podemos decir aquí a Fidel, que ya esté tranquilo que el día 7 empieza esa obra, y bueno, diferentes aparcamientos que hemos habilitado en Campuzano, eliminando zonas degradadas, donde había ratas, basuras y bardales, pues los hemos acondicionado para beneficiar el pueblo y convertirlos en aparcamientos, como es la Jorona, en el barrio del Hoyo, y en la entrada, en la bajada del Barfín, que popularmente llamada la Cuesta de los Chones, que llamábamos nosotros, de chavales. Hombre, las veo muy buenas, las veo una cosa muy, en el pueblo, muy necesarias. Es un pueblo, como acaba de decir el concejal, pueblo muy abandonado, y gracias a la señora alcalde, que ya se ha movido un poquito con nosotros, queremos que estas acciones se hagan, se realicen, y para el pueblo es una cosa buenísima. Yo agradezco a la señora alcalde, que haya venido hoy, que solamente ahora son otras cosas, que estamos frente a ellas, y esperemos que esto que ha dicho él se lleve a cabo, que es el gobierno que va a entrar, por lo que veo, que sigan las pautas ya marcadas, para que este pueblo mejore, en lo que tiene que mejorar. Es un pueblo que estamos aquí, en Torralavega, metidos, y es un pueblo más antiguo de Torralavega, y el más estropeado, ¿sabes? Eso lo tengo que decir. Y agradezco mucho al alcalde, que su visita, que es una cosa que agradecemos muchísimo, porque no todos vienen a visitarnos, en este pueblo, porque este pueblo necesita mucho, y hasta ahora no se había hecho obviamente nada. Se ha hecho algo, sí, lo que dice aquí el señor Treba, pero necesita mucho más. Esa carretera donde estamos aquí, esa carretera, esa que es una, muy bien como está, nos pide a gritos. Tenemos por ahí abajo, también otra carretera, que también hay que hacer, que también se pide de ella, y lo que hay que decir, lo de la farmacia, que es una cosa muy buena, porque el pueblo, es un pueblo que va a todo mundo, a esa farmacia, y parte del barrio de la Onga, y está aquí muy degradado, en una acera, pues muy degradada. Entonces, estamos muy agradecidos a esta postura que ha tomado el señor alcalde, y a ver si se realiza.